Vamos a hacer un safari, vamos a roto jeep, pues no pasa nada, nos vamos en el tractor y aquí vamos a ver, vamos a meternos por los pantanales a ver que encontramos. Aquí tenemos un osito tamandú, tamandúa, es como parecido a un oso hormiguero pero más pequeño y está subido aquí en la palma, y ahí se ve el cuerpo bien. Y ahí se ve la carita, mira que bonito. Ahí está, está como acostado, se va a mover. Ya está montando, está encharcado, me lo marcamos con el tractor, pero aquí un coche no entra. Estamos aquí con las capibaras, justo aquí detrás. Estamos nada, a cuatro metros. Por ahora no se va yendo, pero bueno, casi nos respeta. Estoy aquí a nada. Estamos con el telescopio, aquí es importante para grabar y fijaros allí. Había un grupo de patos y de capibaras. Allí a lo lejos. Estamos aquí en la laguna. Antes había un caimán por ahí, pero se ha escapado. Aquí estamos con una babilla. No se aprecia mucho el tamaño, pero tendrá como un metro. Sí, sí, de pequeña no tiene nada. O te engancha un dedo. O te engancha una mano. No quiere ganarla. Tendrá como un metro y pico. Sí, sí. Esto es como caimán, ¿no? Sí. Esto es más caimán. Le ha comido la cola a los tiraños. Mira qué curioso. Esto es la abeja Erika. Erika, ¿no? Me ha dicho Bayon. Erika. Y esto crean la colmena dentro de esto. Aquí en todo este tronco, eso está lleno. De hecho se escucha como zumbío. Y entonces salen aquí por este buquecillo. Así salen. Se ha metido adentro. Salen y ahí tienen... Eso si los calvara estarían ahí todos los huevos y la mierda. Aquí estamos andando. Y aquí están los garcilones que han dado. Son unos pedazos de alas. Tienen como un metro de altura. Son súper bonitas. Y estamos pero muy cerca. Aquí como no está acostumbrado a ver casi gente. No nos ven tampoco como grandes invasores. Estos son los crementos de las capibaras. Son como bolas. Parecen las de ciervo. Son los pequeños. ¡NET! Nací llanero, cotiza en los pies y en la cabeza un sombrero Nací llanero, un centauro que canta rimas de raperos Pero que vive enamorado de los cantos oroperos Que demuestran lo bonita que es mi tierra Y que es mejor hacer la música que hacer la guerra Cuando un llanero canta, lo sigue el cuatro y el arpa Y casi todo empieza con un grito que sale el alma y estalla con la garganta Mira qué bonito es ver a los niños bailando Al ritmo del creollito que les está contrapunteando Los capachos marcan el paso y un paisaje hermoso Espíe la tarde para exhibir el ocaso Estamos en esta laguna llena de invitados llanos Y está llena de tortuguitas pequeñas Ahí vemos asomar las cabecillas Mira ahí como se acercan Son muy parecidas a tortugas de Florida En tamaño y todo Fijaros, no se ve bien Pero es un gallito de agua Y va con las crías Ahí Se ve un poco regular Pero fijaos qué bonito Mira un búho de tierra Yo creo que es como un mochuelo Están aquí en mitad del llano Bueno aquí paramos En esta finca Finca edílica Los pollos, los marranos Ya quisiera yo tener una finca así Aquí tiene hasta el potrero para los caballos Y aquí hay de todo Los cobertizos Habitaciones Muy bonita En mitad del llano Finca tradicional De llanero Y donde la gente Pues se dedicaba Pues eso A cuidar el ganado Y Y cuidaban de los animales Y todo Esta gente pues Que ahora iba de finca en finca Y paraban en la finca Esta ya está un poco más currada Un poco más organizada Más bonita Ahí están las monturas De los caballos Pero en esto En la inmensidad de los llanos Fijaros qué bonito Mira estas pirañas De comida Ahí se ven las dientes Vamos a ver qué tal Dicen que está muy buena Vamos a ver qué tal está Mira aquí podéis ver Las imágenes que han tomado con las cámaras trampas Esto es los humeleros Que hemos visto antes Esto es el Yaguarundí Creo que se llamaba Que es como un felino pequeño Iguanas Tapir Aquí está el rey De aquí El jaguar Una imagen que tomaron Muy chula Yo he visto el vídeo ese Y está muy chulo Con todo tipo de De avistamientos Aquí tiene una imagen muy chula Que grabaron Comiéndose un jaguar Comiéndose una babilla Y con una imagen espectacular Este es un cocodrilo del Orinoco Este está pequeño Pero es el tercer cocodrilo más grande del mundo Después de agua salada La Australia Y del Nilo Este alcanza unos 4 metros Este está un poco pequeño Pero Pero es un buen bicho Se diferencian de los Caimanes que tienen Los cocodrilos tienen el hocico Como más largados Más triangular Y los caimanes Los tienen como redondeados Más cortos El otro no se acerca Esto aquí se ve como el hocico del caimán Y el cocodrilo Como la cabeza triangular Y está como más cortado Más redondeado El otro es el cocodrilo del Nilo Perdón del Orinoco Pero más pequeño Ahí se ve muy bien la diferencia De los dos Estos suelen ser bastante más grandes Este no está muy crecido Pero son muy muy grandes Una iguana Una iguana juvenil De verde De verde 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 Nací en Llanero Un cotiza en los pies, en la cabeza un sombrero Nací en Llanero Un centauro que canta rimas de raperos Pero que vive en amor